Es una alegría volver Tranquilo, Atonga Vas a tu casa, Atonga Tranquilo, tranquilo La gente, también es mi hijo que nace ahora en el superhéroe y está hecho el tema que... No me acuerdo de mi padre Toma arriba, Atonga, dale Atonga Está orgulloso de vos, Atonga, tu hijo No tienes dudas de eso Estás haciendo muchas cosas Tranquilo